... Decirle que para nosotros el turismo lo vemos desde el punto de vista de la producción, en el excelente trabajo que se está haciendo de la Secretaría de Turismo y en forma articulada con las instituciones, con las empresas, con todos aquellos que tienen que ver con la actividad turística. Desde la hotelería, las cabañas, la gastronomía y todas aquellas actividades y oficios que dependen del turismo. Todo lo que se ha logrado y hecho en este esquema de turismo receptivo y a todo ello, como la billetera Santa Fe y otras herramientas, hoy se le está sumando una nueva herramienta a través de las agencias de viaje que ya son más de 600 en la provincia y que sin lugar a dudas van a ser un elemento de difusión, un elemento que va a incrementar esto que tanto deseamos, hacer del turismo una de las grandes ramas productivas de la provincia de Santa Fe, además de las cuestiones vacacionales y de descanso y de que se conozca todo lo lindo que tenemos para mostrar, no solo en el litoral, sino en el interior profundo de esta provincia. Queríamos estar al lado de las empresas de turismo, hay más de 660 en toda la provincia de Santa Fe, hay pocas que desarrollan paquetes y propuestas de turismo dentro de la provincia y ahí es donde tiene que estar el Estado, el Estado inteligente invirtiendo, acompañando, ayudando, instalando para que efectivamente tengamos una industria muy fuerte que genere empleo, que genere oportunidades. En ese sentido, va a empezar a operar a partir del 1 de noviembre y a las agencias se les va a entregar hasta el 30% de cada uno de los tickets que vendan con productos de Santa Fe, con un pernocte, o sea con tickets mayores de 15.000 pesos. Creemos que es una muy buena ayuda, es una muy buena alternativa y convocar a las agencias para que en la góndola de todos los productos que tengan, que son muy lindos generalmente, con todo lo que tiene la Argentina, también tengan productos de la provincia de Santa Fe. Ya para aquellos turistas que vengan a la provincia de Santa Fe van a tener el previaje. Muy pronto van a tener además agregado billetera Santa Fe. Para todos los santafesinos ya tienen billetera Santa Fe, un reintegro del 30%. Aquí nosotros estamos apuntando a otra parte de la cadena del valor del turismo, esto es a las agencias. Nosotros queremos que las agencias trabajen con nosotros, queremos ayudarlas a desarrollar productos y la manera que entendemos es importante, no solo que sea discursiva, sino hacerlo con los hechos, con recursos. De eso se trata apostar al futuro del turismo receptivo de la provincia de Santa Fe.